Esos dos capítulos uno, verso ocho, en adelante, por ser palabra de Dios la leemos honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo la guerra Él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los moletasen con sus cargas Y edificaron para Faraón las ciudades de Armacenaje, Pitón y Ramacés Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían De manera que los hijos, los egipcios temían a los hijos de Israel Verso doce, vamos a repetirlo Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían De manera que los egipcios temían a los hijos de Dios Padre te damos gracias Señor Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad para con nosotros Bendecirte, honrar tu nombre, nuestro deleite Dios Hoy queremos que tú nos trastornes, nos transformes Padre nos catapulte, alabado sea Dios Nos fortalezca con una palabra que venga del cielo Señor yo te doy la oportunidad Dios mío, aleluya De que tú le des muerte al conocimiento humano Y tu palabra sea predicada Dios Padre es que mientras yo predique Dios mío Hay un estruendo, tu gloria sea manifiesta Dios Tu poder se ha visto Señor Y que al salir de aquí la gente ve en nosotros De que hubo un encuentro con Dios en este lugar Lavados el nombre del Señor Y te prometemos Dios que pase lo que pase Toda gloria y toda la honra será tuya Este pueblo dice conmigo amén Tome su asiento por favor, aleluya Y quiero ministrar con el tema tiempo de gobierno Dígame si usted se atreve hoy Dele la mano a alguien Hay alguien a su lado que necesite esta palabra Y dígale a alguien tiempo de gobierno No pero dígase lo serio Tiempo de gobierno Pero hay gente que todavía no se lo ha dicho El que está a su lado Si tiene que moverse, muévaselo Y dígale tiempo de gobierno Oh gloria Aleluya Hablar de gobierno Quiero ministrar con este tema Pero antes de tomar el texto Quiero hablar acerca de lo que es gobierno Gobierno no es más que autoridad, poder Gobierno no es más que un imperio Gobierno no es más que orden Gobierno representa la autoridad suprema De una sociedad, de un país, una nación O una comunidad La Biblia dice donde leímos Que el pueblo de Israel estaba siendo esclavizado En Egipto Pero si nos remontamos un poquito más atrás Y vemos algunas cosas que pasaron Vemos primero un Abraham La Biblia dice que vemos un Abraham Donde Dios le promete Que le saldrá de él una nación grande Pero Dios le promete Esto a un hombre donde su esposa es Téril Y su esposa no puede dar hijo Y Dios le está diciendo a este hombre De ti saldrá una generación grande Pero hay un problema humano que hay que resolver Y es que la esposa de este hombre es Téril Y para hablar de generación Para hablar Alabados el nombre del Señor Aleluya De familia Necesitamos un vientre principal Llamado madre Pero tenemos una situación Gloria al Señor Y es que la sierva Sara No podía dar hijo La Biblia enseña que Dios hace un milagro A una edad ya avanzada Y Dios Alabados el nombre del Señor Como es Dios Soberano Poderoso Y que cumple su palabra Porque no es hombre para mentir Ni hijo de hombre para que se arrebienta Dice la Biblia que prometió Y que cumplió lo que prometió Ahí vemos un Isaac El hijo de la promesa Hay un proceso que más luego vemos Donde Dios le pide a Isaac El hijo La cual él amaba Para probar el corazón Y la fe de este hombre La Biblia dice Que desde aquí Nació el pueblo de Israel Y que al hombre Que Dios le promete Tierra que fluye Lechimier Y al hombre Que Dios le promete Una generación Gloria al Señor Aleluya Lo que está viendo Un pueblo esclavizado La Biblia dice Que había un faraón Después de José Que no conocía a Dios Pero tampoco conoció al siervo Y que mantuvo Bajo presión El pueblo Gloria al Señor El pueblo hebreo El pueblo de Dios La Biblia dice Y especifica Que había una amenaza De que iba a salir de ellos Un libertador Este hombre dijo Usemos la estrategia Vamos a aumentar el trabajo Vamos a aumentar Las horas de trabajo laborales Para que los fastiguemos Él sabía Que la ciencia explica Gloria al Señor Que la fastigue En un hombre Gloria al Señor Puede impedir El curso De su sistema Productivo Gloria al Señor De su sistema Reproductor Gloria a Dios De tal manera Que la fastigue En el hombre Y en la mujer Iba a hacer Gloria al Señor Que su matriz Se secara Y que de tal manera El hombre También no pueda Conceder hijos Pero la Biblia dice Que pasa totalmente Lo contrario Alabado sea Dios La Biblia dice Que mientras más Lo oprimían El pueblo De Dios Se multiplicaba Oh Usted no está aquí Gloria a Dios La Biblia dice Que mientras más Le aumentaban Las horas Más las mujeres Daban hombre De Dios A luz Alabado sea Dios La Biblia dice Que mientras más Los oprimían El pueblo Más crecía En número Mientras yo estudiaba Esto Yo digo Esto no puede ser Posible Porque la ciencia Humana No avala esto Pero mientras yo Estudiaba esto Entendía Que Dios Camina en sendero Miterioso Y que cuando la ciencia Dice que no Dios dice que sí Y que cuando la ciencia Dice que no se puede Dios Hay alguien aquí Que puede ver a Dios Dios dice se puede Oh Gloria a Dios Y vengo a hablar Con gente aquí Gloria al Señor Que ven las cosas Que no son como si fuesen Si tú eres de los naturales Que está viendo Que no se puede I'm sorry Yo vengo a hablar Con lo que dice Se puede Y aunque en la tierra Haga gigante No lo comeremos Como pan Ay Gloria Hay alguien aquí Que puede alabar a Dios Vengo a hablar Con una generación Que está siendo oprimida Por el diablo Que está siendo sacudida Por el sistema Pero que mientras más Oprimen Más Gloria Ven Que mientras más Oprimen Ay 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 Donde están los guerreros Que alaban a Dios Esta es una generación Alabados y a Dios Que además de obediencia Tenemos resistencia Porque seremos atacados Pero necesitamos gente Que resistan Jóvenes que digan Diablo Tú quieres guerra Guerra Te vamos a dar Wow Yo siento a Dios aquí Reboshendara Uff Donde está el Abraham Que Dios le prometió Una generación Yo sé que tu Sara No puede dar hijos Pero Dios habló Hay alguien aquí Que tiene que posicionarse Díganle a alguien Yo no tengo los recursos Pero tengo la palabra Uff Díganle a alguien Yo no tengo los recursos Pero Dios habló Ay ay Donde está la gente De fiel esta noche Oh Gloria a Dios Porque hay gente Que no tienen fe Y habrán gente Como los diez espías Que dirán una realidad Pero la realidad No es lo que ellos dicen La realidad Es lo que Dios estableció Que hay gigantes Ya lo sabemos Que hay delincuentes Ya lo sabemos Que no hay fruto Eso dices tú Ay Gloria a Dios Pero donde están Esos dos Que dicen Cállense Los que no tienen fe Uff Ay Dios mío Donde está la gente Que hablaban a Dios aquí Donde están esos dos Que dicen Cállense Los que no son Uff Porque los que no tienen fe Porque sin fe Es imposible Oh Gloria a Dios Díganle a alguien Tiempo de gobierno Yo no sé En qué tiempo Tú estás viviendo Pero hay una palabra De Dios Que dice Que no seremos cola Sino que seremos cabeza Predicador Pero que yo estoy En un lugar bajo De Villa Meya Oh Gloria a Dios Jesús Jesús nació en Belén La gente se preguntaba Saldrá algo bueno De Belén Pues díganle a los cojos Que vengan a ver Pues díganle al gobierno Que vengan a ver Saldrá algo bueno De Villa Meya Pues que vengan a ver Esta casa de gente Que profetiza Alabados Y a Dios Vamos Díganme si seguimos Hablar de gobierno Es hablar de empoderamiento No se puede hacer nada Sin primero hablar Con los que gobiernan No se puede establecer Si los que gobiernan No han establecido Y yo entendí Que era tiempo de gobierno Cuando me fui a Mateo En Mateo dice Que los que atáramos En la tierra Será atado En los cielos Y que los que desatemos Será desatado En los cielos Y hay evangélicos Todavía preguntándole Dios ¿Será así o no será así? Dios te dice Que ate Y que Dios va a trabajar Dependiendo de como tú Wow Yo no sé Si usted está aquí En esta noche Yo pienso Yo siento Prediqué en esta noche Oh gloria a Dios No le pregunte a Dios Si será o no será Dios te está dando Las herramientas Pelea Declara Habla por fe Ponle la mano A tus hijos Y diré Serán profetas Ponle la mano A tu esposo Y diré Serán pastor Ay, 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 ay ¿Dónde está la gente Que alaban a Dios? Yo no vengo a hablar Con gente Que no tienen fe Yo vengo a hablar Con gente Que son visionarios Aquí no había nada Pero hubo un hombre Una mujer Que dijeron Será una iglesia Y hoy somos una iglesia ¿Dónde está la iglesia? Wow El diablo dijo Será un colmadón Será una discoteca Será un punto de droga Será un cabaret Pero hubo una mujer Que dijo mentira Diablo Será una iglesia No, no Yo no escucho Eso gloria Dios fuerte Dígale a alguien Será una iglesia Y que se prepare Villameya Que cambiaremos Lo colmado Por iglesia Cambiaremos La discoteca Por la iglesia ¡Woo! ¡Sama, quima! Alguien que alabia a Dios Que se cuide Que venimos Y venimos con Dios A su nombre Obediencia Primer principio Obediencia La Biblia dice Si obedeciera Atentamente La voz de Jehová Tu Dios Será bendito En el campo Será bendito En la ciudad Será bendito En el patio Y si te sientan En la silla de atrás Será bendito Y aunque tú Estés en el campo De las ovejas Atendiendo ovejas Nadie se podrá Sentar en la mesa Hasta que no Llega el David Que Dios Ay, 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 ay ¡Woo! No, 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 no ¿Dónde está la gente Que alaban a Dios aquí? ¡Woo! Obediencia Y lo que tú Estás viendo Es producto De una obediencia Que cuando otros Dijeron Ya tú tienes a Dios ¿Para qué tú Debes de continuar Obedeciendo al líder? Tú dijiste No, no, ahí fue Que yo crecí Yo no decidí Dónde nacer Dios me llevó ahí Y yo seguiré ahí Hasta que Dios No me dé una señal ¡Woo! Ay, 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 ay ¡Woo! Yo siento a Dios Aquí fuerte Es que tú no te mueves Para donde te mueve El viento Tú te mueves Bajo la dirección De Dios ¡Woo! ¿Dónde está Los que alaban a Dios Aquí? Estoy hablando Con gente aquí Que están aquí Porque Dios Lo trajo Yo no estoy aquí Por otra cosa Yo estoy aquí Porque a Dios Le plasió Aquí Dios Me sembró Y hasta que Dios No diga lo contrario Le vamos a dar candela Al diablo aquí Vamos a orar a Dios Aquí Vamos Alzama Alguien tiene Que bendecir a Dios Ay, 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 ay Tiempo de gobierno Por muchos años Estuvimos en tiempo De miseria Tiempo de esclavitud Pero díganle a alguien Llegó el tiempo De gobernar Es cierto Que el pueblo De Israel Duró mucho tiempo En esclavitud Pero díganle a alguien Llegó el tiempo Donde tuvieron Que reinar No por su fuerza Ni por su capacidad Reinaron Porque Dios Dio una palabra Y Dios Le dijo a Abraham Que de él Saldrá una generación Grande Y hoy tú Y yo Estamos aquí Por una palabra Que Dios Dio hace dos mil años Por eso Vengo a decirte Que no importa El tiempo Donde Dios Te profetizó Si fue a Dios Que habló Espéralo Abrázalo Ay, 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 ay Ponle nombre A tu milagro Alguien tiene Que bendecir a Dios Y dice la Biblia Que mientras más Los primían ¿Cómo así? Vamos a hacer algo Mientras más Los primían Pero que batalla Gloria a Dios Que tenía que hacer El faraón Bueno, dejar de oprimirlo Porque está pasando Todo lo contrario Pero vengo a decirle A alguien aquí Que el objetivo De esto O la causa De su multiplicación Ni siquiera Era la opresión Que estaba haciendo Egipto O el faraón Sobrehecho La causa De su multiplicación Era el que Dios Había dicho En Génesis Capítulo 12 Verso 2 Que de Abraham Saldrá una generación Grande No importa Cuántos capítulos Pasen después De lo que Dios Te dijo Pero si Dios Habló Vendrá tu capítulo Uno De Éxodo Que mientras Más te opriman Más te molden ¿Dónde están Los que están En Éxodo? Díganle a alguien Estoy en Éxodo Eso no quiere decir Salida Dile yo estuve Esclavo Pero ahora Voy saliendo Voy marchando Hacia la tierra Prometida Estuve en Egipto Díganle a alguien Estuve en Egipto Por muchos años Bajo el gobierno De Satanás Pero díganle A alguien Parece ser Que Satanás Sospechó De que había Una palabra Que se iba A manifestar En mí Y empezó A atacarme Por la promesa Que ya él sabe Que se va a cumplir En mi vida Y por eso Empezó la guerra Y por eso Empezaron a decirte Tú si cantas feo Por eso Empezaron a decirte Tú si hablas lengua Tú si danzas Tú si estás pegada Esa pastora Tú siempre estás Pegadito ahí Tú siempre estás Arreglando la bocina Dile diablo Aquí fue que lo conocí En el altar Lo conocí En el altar Me quedo A la mano Díganme Díganme si termino Díganme si termino Díganme si termino Tiempo de gobierno José José tuvo problemas Porque José Empezó a contarle A sus hermanos Lo que Dios Le había mostrado Y nosotros Los evangélicos Tenemos que ser Un poquito Como más tranquilos Porque no todo El que está Al lado tuyo Va a entender Porque las cosas Naturales No la puede La puede percibir Naturales Pero las cosas Espirituales No todo el mundo Como que está A ese nivel De entenderlo Tiene que cuidarte Gloria a Dios Tiene que aprender A hacer silencio Decir Padre gracias Me voy a quedar calladito Porque hay gente Que no entiende esto Y danza Habla lengua Lo que sea Gózate la palabra Porque habrá gente Que no crece No lava No presta La batea No alaban Y critican Al que alaban Porque hay una generación Que es mi cara Pero hay una generación Que son David Y yo voy a saltar Y yo voy a brincar Aunque Aunque mi calma Critique Yo sigo cantando ¿Dónde está La otra vida aquí? Aunque mi calma Critique Yo sigo Alabando Todavía se están Preguntando Que por qué Se flow Y a veces Es bien bien bonita En la iglesia Y piensan Que tú Estás en tu mejor Temporal Y los que no saben Es que tú Estás pasando Un proceso Pero el diablo Lo que quiere Es que tú En el proceso Vengas paliado Venga y te quedes Sentado en la silla Y no alabia Dios El diablo quiere Que tú te pongas Los peores zapatos Pero al diablo Le da una cosa Cuando ve Que tú te echa El mejor perfume Tú te haces Ay, 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 ay Tú te pones bonito Y tú dices Diablo con todo Y sin nada Wow Tú le dices Diablo Jehová Quitó Jehová Dios Bendito sea Ay, ay, ay El nombre de Dios Y te ven cantando Y gozándote Y me voy con él Me voy con él Yo no me quedo Me voy con él Y el diablo diciendo ¿Y cómo la detengo? Acaban de cancelar En el trabajo Y ella viene Con más swing A la iglesia Acaba de enfermarse De un hijo Y viene como Con más gozo Es que el gozo Del Señor Vuestra fortaleza No, no Grítelo El gozo del Señor Vuestra fortaleza es Repite ese verso Cuando el diablo Venga y lo ataque Porque el diablo Sabe Que a nosotros No nos detiene Cualquier cosa Que a nosotros No nos detiene Una crisis económica Que nosotros Somos como Medios raros Ay, gloria a Dios Dígale a él Que soy medio raro Oh, gloria a Dios Mientras la vecina Se aburre Cuando no tiene Los mil pesos Que necesita El día Que yo no tengo Es que prendo Esa bocina Y le doy volumen Para que el diablo Se explote Yo soy evangélico Yo soy evangélico En las buenas Y en las malas Tiempo de gobierno Es tiempo de Es tiempo de ordenar Tiempo de autorizar Tiempo de firmar Empiece a firmar Oje en blanco Le van a preguntar Que si usted Se volvió loco Dígale Estoy firmando El título De mi casa Mi solar Estoy firmando Mi matrimonio Oh, gloria a Dios Dígale Estoy firmando Ay, ay, ay Yo no sé Se me metió Un espíritu De profeta Aquí hoy Empiece a firmar En oje en blanco Y dígale Estoy firmando Los cheques Que vienen Ay, ay, ay ¿Dónde están Los evangélicos De esta casa? Dígame Dame batería Dígame Si profetizo O acá está Cazando Aquí Dile estoy Firmando Mi propiedad Estoy cansado De vivir En casita De madera Viene Tiempo De gobierno Tiempo De expansión Tiempo De prosperidad Ay, ay, ay ¿Quién dijo Que porque seamos Evangélicos Tenemos que Vivir en miseria En miseria El diablo Y su gente Ay, se pusieron Guapas Ay, ay, ay Si de Jehová La tierra Y su plenitud El mundo Y los que en él Habitan Y Dios Nos llamó A ser propietario Y no tomará Prestado Sino que Prestará Ay, gloria A Dios No, no ¿De dónde están Los evangélicos Aquí? Hay un evangélico Medio religioso Que entienden Como que la santidad Estar en miseria Santidad Estar ahí Como bien feíto No, no, no Póngase bella Gloria a Dios Viva para Dios Que la gracia Que le cayó a Esther Está cayendo Sobre ti Vivamos para Dios Con santidad Y modestia Pero bella Pero bella Pero bella Para Dios Hello Tiempo de gobierno Pero para esto Hay que obedecer Porque hay gente Hay mucha gente Gobernando Y no pasan Por el proceso De obediencia Gente que no fueron Ciervos Y están pastoreando Ay, lo voy a decir Gente que nunca Se sometían a pastor Y están pastoreando Porque le gusta Pastorear Pero no le gusta Hacer Ay, se me fue En alguno Aquí, gloria A Dios Wow No es lo mismo Hablar de proceso Que vivir el proceso No es lo mismo Cantar Que se vayan todos Y tú con todo El mundo al lado Hay que aprender A vivir Estar solo Y aunque se vean todos Menos su presencia Hay tiempo de gobierno Tiempo de gobierno Pero para lo que fueron Siervos ¿Cómo le predico esto A ustedes? Ay, 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 ay Tú no puedes querer Ministerio Si Dios te probó Con tus líderes Y no te sometiste A tus líderes Primero Dios Exige obediencia Y después crecimiento Alabados Los discípulos Los discípulos Estaban muy desesperados Porque hablaban lengua Y dijeron Señor Ya nos vamos Para las naciones A predicar Y a sacar demonios Y el Señor Le dijo Quédense aquí Hasta que sean Investidos Del poder De lo alto Porque el Evangelio Es más que hablar lengua El Evangelio Es más que cantar Una música El Evangelio Es más que una batería El Evangelio Es una vida De adoración El Evangelio Es una vida De obediencia Y lo que no se obedece No importa el sacrificio Que haga Más vale la obediencia Que el sacrificio Después que obedezco Entonces Persisto ¿En qué persisto? En lo que me enseñaron Que era abuelo El ojo Yo siento a Dios Mahuacanda Dejé obedecer un día Por una oportunidad Dejé obedecer un día Porque quieres algo De tus pastores Es persistencia Obedezco hoy Obedezco mañana No lo entiendo Pero obedezco No sé lo que Dios Quiere conmigo Pero obedezco No sé qué hago aquí Pero obedezco Ay gloria a Dios Porque la Biblia Promete A los que obedecen Que será bendito En la ciudad Y si te mete al campo Será bendito En el campo Y si le cierra La puerta La bendición Romperá la puerta Porque hay promesa Porque hay promesa Para los que obedecen Resistencia Wow Nos falta mucho de eso A algunos Resistencia Por qué resistencia Porque somos muy buenos Golpeando Somos muy buenos Reprendiendo Somos muy buenos Corrigiendo Somos muy buenos Descalificando Somos muy buenos Evaluando al otro Si lo sabe hacer Si no lo sabe hacer Y cada vez que creemos El Señor Reprenda al diablo Eso no es malo Pero Dios Necesita resistencia Porque habrá un día Que no eres tú Que le va a dar al diablo El diablo te dará a ti A tu familia Vamos a baldear tu fe Tu fe será sometida A prueba Y si tú no tienes resistencia Tú vas a caer Como un mango maduro Alabado sea Dios Y necesitamos gente Que resistan ¿Cómo así? Gente que no estén aquí Por una oportunidad Gente que no estén aquí Por un saludo Gente que no estén aquí Por una aprobación Gente que estén aquí Desde la silla De la oportunidad Con micrófono Sin micrófono Alabados Y a Dios Pero los carabelitas Necesitan energía Para adorar a Dios Necesitan una batería Un micrófono Movimiento Y hasta que no se muevan No le adoro Y los verdadores Los verdaderos Provocan un movimiento Ay que el culto Estaba malo ¿Qué tú hiciste Para que esté bueno? Se me pusieron en serio Algunos cinco aquí Vamos a cambiar Vamos a profetizar Otra cosa Que se me pusieron guapo Ponme otra cara Que a mí no me asusta esa Alabado sea Dios Tú tienes que aprender A ser fiera de Dios Tú tienes que aprender A ser un adorador La Biblia dice Que no en este monte Ni en aquel Sino que la hora es La hora viene Donde los verdaderos Adoradores Adoraremos al Padre En espíritu Y en verdad Dale palma Jesús En esta Oh gloria a Dios Y José ¿Quién fue José? ¿Quién fue José? ¿Eh? Ay que lindo decirlo El gobernante De Hitler Uno de los administradores La segunda mano Del faraón No, no Espérate José primero fue El que soñaba En una cama Nadie lo conocía José fue el primero En ser rechazado Por sus hermanos Por decir que Dios Le mostró una visión Nadie creyó en él José fue el que Lo metieron En una cisterna Y dijeron Vamos a matarlo Y después dijeron Vamos a vendérselos Irmaelitas José fue el preso Que estuvo allí En Egipto Por una calumnia Que Ay gloria a Dios Falsa José fue el niño Y el muchacho Y el joven Que creyó A Dios En medio del proceso José fue el joven Que en la cisterna Dijo Esto yo no lo vi En el sueño Esto no se puede Terminar aquí José fue el joven Que le dijo La tentación Me vale más Obedecer a Dios Que a tu tentación Alabados Y a Dios José estuvo preso Nadie lo conocía Como adorador Ni predicador Ni como el hijo De Jacob Porque para Jacob Estaba muerto Pero diga conmigo Jacob se mantuvo En obediencia José José se mantuvo En la cisterna En obediencia En la cáncer En obediencia En la calumnia En obediencia Frente a la tentación En obediencia Dios lo exalta Porque hay promesa Para los que obedecen Y Dios lo coloca En su tiempo De gobierno Porque el que Dios Le dijo Que será cabeza Aunque la cáncer Quiera No puede resistirlo La cisterna No puede mantener En el hoyo A quien Dios Digo que será rey Yo vengo a hablar Con gente aquí Que saben Cuál es su profecía Yo vengo a hablar Con gente aquí Que saben Quién fue el Dios Que lo llamó Si tú vienes a la iglesia A ver como la pastora Vino peinada Pues yo lo siento Tú estás en la iglesia Incorrecta Aquí están La gente Que saben Cuál fue el Dios Que lo llamó Aquí están La gente Que saben Alabados Dice a Dios Que el Dios Que lo llamó No miente Entonces obedezco Resisto Persisto Oh que tema Tres cosas Principales Que le faltan A la iglesia De hoy Soy profeta Pero no me someto A nadie Porque piensan Que una chaqueta Y una corbata Lo hace profeta Soy evangelista Pero no tengo pastor Y Dios me usa Como quiera Tengamos cuidado Con esto Seamos obedientes Antes que ministros Lo voy a repetir Seamos obedientes Antes que ministros Antes que profetas Seamos obedientes Porque antes de un profeta Hay un siervo Que fue obediente Si en tu currículum Como profeta No aparece Experimentado En quebranto Sometido a prueba En obediencia Si es algo humilde Y sencillo Tu profecía No viene del cielo Hello Hello Tu profecía No viene del cielo Obediencia Pero entonces Persisto en la obediencia Resisto La prueba Porque bienaventurado El varón Que soporta La tentación Que habiendo Resistido La prueba Recibirá ¿Qué? La corona de la vida Hello El texto Está diciendo No hay corona Para los que no resisten El evangelio No consiste En un día Señores El evangelio No consiste En un mes El evangelio No consiste Hasta diciembre Y después vuelven Enero Oh gloria a Dios El evangelio Es toda una vida Porque el que persista El que permanezca Hasta el fin Este Será Salvo Y estoy terminando Wow El rey No sabía ¿Qué hacer Con esta gente Pastora Lo oprimo Lo pisoteo Lo critico Le digo Le digo Que no serán La iglesia Que piensan ser Que no están Con la pastora O el pastor Adecuado Y siguen Multiplicándose Y gente Y gente que supuestamente Los conocían Como gente De Dios Dijeron No prosperará No prosperará Padre gracias Padre gracias Porque hay gente Que creen Que tu estabilidad Depende de ellos Hay gente Que creen Que tu crecimiento Depende de ellos Esto no es Un sistema político Esto es un sistema Esclesiático La Biblia dice Que separado De él ¿Quién es Jesús? Nada podéis hacer Alabados Y a Dios Esto no depende De un hombre Esto no depende De una familia Esto no depende De una organización Esto depende De obediencia Esto depende De una relación Con Dios Esto no es religión Esto no es relación Y quédese ahí Que voy a profetizar Dios me está hablando De alguno de ustedes Veo una fecha Puesta por los hombres Donde dijeron No terminan En el 2023 Siendo iglesia El diablo dijo La divido Lo divido Y venzo Lo oprimo Hiero la cabeza Hiero al pastor Y se dispersarán Las ovegas Dígale al diablo Que estamos en noviembre Y vamos rumbo A diciembre Y vamos rumbo Al 2024 Porque la puerta De la de No prevalecerá Contra lo que Dios Dijo que correrá Y Dios me dice Que le diga a ustedes Dile a mi pueblo Que avance Porque como estuve Con Moisés Así estaré contigo Avanza Ponte de pie Avanza 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 Suelta esa muleta Suelta ese estancamiento Hay promesa Hay promesa Hay promesa De Dios Avanza 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 Avanza